Real, como te llamas, contigo quiero estar, pelear toda la noche y sudar Me gusta tu cara, tu forma de bailar, mami me tienes loco, vente Ya, como te llamas, contigo quiero estar, pelear toda la noche y sudar Me gusta tu cara, tu forma de bailar, mami me tienes loco, vente Donde esta la gata que le gusta el bailar, donde esta la gata que le gusta el perrear Donde esta la gata que le gusta el sudar, en la pista y también en la cama Donde esta la gata que le gusta el bailar, donde esta la gata que le gusta el perrear Donde esta la gata que le gusta el sudar, en la pista y también en la cama Suave, suave, mami, pégate Ya voy a zumbarte con toda mi estrategia Voy a hacer que tu cuerpo aquí se mueva Para el reggaetón tengo la batería Digo, suave, suave, mami, pégate Ya voy a zumbarte con toda mi estrategia Voy a hacer que tu cuerpo aquí se mueva Para el reggaetón tengo la batería Ya, ya, como te llamas Contigo quiero estar Pelear toda la noche y sudar Me gusta tu cara, tu forma de bailar Mami, me tienes loco, vente Ya, ya, como te llamas Contigo quiero estar Pelear toda la noche y sudar Me gusta tu cara, tu forma de bailar Mami, me tienes loco, vente Yo, yo, yo me tele DJ JV Y el reggaetón pa' to' la lady En la pista se me pone demasiado crazy Mi música esto te provoca Te gusta tanto mamita que ahí te toca Ya, tú sabes, soy el foco loco Si te descuidas conmigo, yo te asomco cojo Yo lo hago poco a poco Me dicen el bellaqueo, soy el motivoso ¿Dónde está la gente que le gusta el bailar? ¿Dónde está la gente que le gusta el perreala? ¿Dónde está la gente que le gusta el sudar? ¿Dónde está la gente que le gusta el sudar? ¿Dónde está la gente que le gusta el sudar? ¿Dónde está la gente que le gusta el sudar? Tu forma de bailar Mami, me tienes loco, vente Ya, ¿cómo te llamas? Contigo quiero estar Perrear toda la noche y sudar Me gusta tu cara Tu forma de bailar Mami, me tienes loco, vente Ya, ya